Chechenia, un helicóptero militar ruso de la Guardia de Frontera se estrelló este miércoles en las montañas de Chechenia, causando la muerte de seis de sus siete tripulantes y dejando herido de gravedad al restante, se ha estrellado en las montañas de Chechenia un helicóptero de la Guardia de Frontera. El accidente se produjo en un desfiladero estrecho, declaró el jefe de la República, Ramzan Kadiro, a la agencia Interfax. Los servicios de emergencias que trabajan en el lugar de la tragedia informaron de que uno de los ocupantes del Mi-8 sobrevivió, aunque se encuentra en estado grave. Un vocero del operativo de rescate adelantó que el accidente se pudo deber a una conjunción de circunstancias adversas que pudieron provocar un fallo de pilotaje, incluidos la holografía del terreno y las malas condiciones meteorológicas. Podremos hablar de las causas del incidente cuando concluya la investigación, precisó el portavoz de la agencia rusa. Se trata del segundo accidente de una aeronave militar rusa en las últimas 24 horas, después del siniestro que sufrió el martes en Siria un avión de transporte militar A-26 que se estrelló a 500 metros de la pista de aterrizaje cuando se disponía a tomar tierra en la base Meemín que tiene Rusia en la provincia siria de Latakia. Los 39 ocupantes del avión murieron en ese accidente cuyas causas están siendo investigadas por las autoridades rusas. El Ministerio de Defensa ha descartado la posibilidad de que el avión haya sido derribado y ha adelantado que, según datos preliminares, el accidente aéreo pudo deberse a un fallo técnico. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Helicóptero Militar Montañas de Chechenia.